Ayer, en una galleta a la suerte, que me comí esta japonesa, me salía una frase que decía aún no has vivido los mejores momentos de tu vida. Y creo que no podría haber llegado a un mejor minuto, porque la verdad es que creo que hoy es parte de uno de los días más importantes de mi vida y más lindos de mi vida. Tengo a la mejor mujer al lado, la más linda. Yo más podía. También, pero me llevo a la mejor. Lo digo, lo lamento. Disculpe. Gracias. 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 Gracias.